Bueno chicos, la segunda vez que grabo esto, la primera vez que me voy a activar el micrófono. Tiene un punto de crisis. Entonces, esto es muy sencillito. Aquí es un tema más difícil, ¿vale? En el caso de la reproducción de las plantas, hoy vamos a verificar que es una reproducción sexual, de la reproducción sexual, lo primero a tener en cuenta de la reproducción, cuál es la forma en la que las especies pertenecen a lo largo del mundo. Además, pues, ahí hay que tener en cuenta de la reproducción sexual. Bueno, vamos con la reproducción sexual. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que consumir células, por lo tanto, quiero decir esto que no hay meiosis, ¿de acuerdo? En el caso de las plantas de la reproducción sexual, la meiosis se forman, bueno, hay que formar las estructuras mediante esporas. Por lo tanto, las plantas se forman en el esporancio, que es una estructura que se encuentra en los esporos, ¿vale? Y en este ciclo vital, pues hay un esporofito, ¿vale? Que va a ser 2N, ¿vale? Y un gametofito, que va a ser también, ¿vale? Ahora, por lo tanto, hasta ahí. Bien, en el caso, esto es un biófito, un musgo, ¿vale? Estas esporas, cada uno va a ser como un individuo. Lo que hay que tener en cuenta es que los nutrientes son para ser armonidos, los núcleos entre los núcleos, los núcleos de la reproducción. Bien, en el caso, de los núcleos, los núcleos de la construcción, los núcleos de la construcción, los núcleos de la construcción. Lo que hay que hacer, es que todo lo llevo. Se ve, el controlador de los núcleos, y los núcleos, yo lo llevo aquí, lo fué, lo que sea, y el principio de la construcción, es una parte de los núcleos de la construcción. Bien, la otra funcionalidad sensual es la reproducción aplicativa, una funcionalidad somática, que se lleva a los regemas, que se lleva a los regemas, que se lleva a los regemas, porque se lleva a los regemas, y que se lleva a los regemas, y en este caso vamos a localizar realmente cuatro partners. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.